Música Se llevó a cabo la presentación y prueba de manejo de uno de los compactos más accesibles Y demandados del mercado mexicano con más innovaciones atractivas Me refiero al Fiat Mobi 2021 Y bueno pues esta presentación y prueba de manejo se llevó a cabo en el estado de Oaxaca En un lugar de nombre Casa Dos Lagos Esto está en las inmediaciones de esta colonial entidad Y bueno la cartografía de las arterias de este estado Son ideales para someter al Fiat Mobi 2021 Una mini camioneta que aunque solo posee dos bolsas de aire Lo tiene todo Créanme Conectividad, confort, diseño Y el mejor precio de su segmento Es el ideal primer auto que desde su lanzamiento hace casi 5 años Se ha posicionado en grandes ciudades de México Y que debut todavía recordamos esa presentación en helicóptero allá en Monterrey Donde en el majestuoso estadio de los rayados de Monterrey Pues nos presentaron este vehículo Platicando con Jesús Gallo Director de la marca Fiat Chrysler Dodge Para Stellantis México Me explicó que es un auto para consumidores jóvenes de edad pero también de corazón Es decir Es un compacto para un amplio rango de edades y perfiles El Fiat Mobi cuenta con un motor de 4 cilindros de la familia Fyter Con 1.0 litros de desplazamiento Esto te permite desarrollar unos 69 caballos de fuerza Y un empuje de 68 libras pie de torque Todo esto asociado a una transmisión manual de 5 velocidades Al transitar por las calles y avenidas de Oaxaca Pude apreciar su motorización así como su oferta de suspensión independiente Esta de tipo McPherson Que se ubica para el eje delantero Mientras que la parte posterior Pues consiste en un eje torsional Esta configuración Pues nos permitió incrementar el espacio en la cabina Easy, Light y Tricking Son las versiones que están disponibles ya desde marzo pasado Con una muy buena aceptación por parte del consumidor mexicano A decir del propio Jesús Gallo Tanto la versión Light como la Tricking Ofrecen una suspensión más alta Con una distancia al piso de 19 centímetros Ideal para sortear todo tipo de obstáculos Como los que nos tocó librar de camino Hacia el pueblo mágico de Mitla, Oaxaca La siguiente parada fue la fábrica de mezcal Betín Donde además de transitar por sus sembradíos de agave mezcalero espadín Pudimos apreciar y degustar los manjares de esta bebida ancestral Así como parte de su tradicional maridaje con antojitos oaxaqueños Como las famosas tlayudas, chapulines, mole negro, quesos y tazajos Dentro de las innovaciones de este facelift que destacan en este auto Pues debo decir son detalles exteriores que le brindan una imagen más aventurera Como por ejemplo los faros de niebla Sus manijas de color de carrocería Un diseño bitono Los rieles porta equipaje También hay que destacar las molduras laterales Sus rines de aluminio de 14 pulgadas Y por último y no menos importante Sus espejos laterales con ajuste eléctrico En fin que este Fiat Mobi Easy Inicia desde un precio de $179,900 pesos Después le sigue la versión Fiat MSB O sea la Like Con un precio de $203,500 pesos Y al final la tope de gama Que fue la que pusimos a prueba ya en Oaxaca Es Fiat Tricking Con un precio de $223,500 pesos Al final Pudimos también recorrer todo el centro histórico de Oaxaca Y nos dejó una muy grata sensación Haber presenciado esta ciudad Nos despedimos de Oaxaca Pero también nos despedimos de un gran producto Que estamos seguros Seguirá posicionándose en el mercado mexicano Tome nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!